Primero, permítame agradecerle por el espacio que me brinda y le brinda a mi familia para expresarnos. Como comenta, efectivamente ayer se cumplieron 90 días de la desaparición de mi padre, licenciado Máximo González, un tema que nos tiene muy angustiados a lo interno de la familia, una búsqueda incansable a lo largo de este tiempo. Lamentablemente con el tiempo, las ideas de dónde buscar, los lugares donde realizar las respectivas búsquedas se van terminando. Hemos tratado de descartar todas las posibilidades. Lamentablemente el apoyo de las instituciones que están a cargo de este tipo de situaciones, específicamente la DINACED y la Fiscalía, es prácticamente nulo hoy en día. Después de los 30 primeros días de desaparición en la búsqueda que se realizó, no hemos tenido contacto con ellos. Es muy lamentable en vista de que son las instituciones encargadas de tratar este tipo de temas. Mi presencia el día de hoy acá es simplemente para recordarle a la ciudadanía en general que el tema de la desaparición de mi padre, cualquier sugerencia, cualquier situación que nos puedan comentar, que nos comuniquen directamente mío, este medio, para poder solventar cualquier situación. ¿Para qué es el mapa? El mapa era para hacer una explicación muy rápida de dónde desapareció mi padre. Fue en la capilla de la urna de Chonta Cruz, donde hay una cámara de vigilancia que graba, que pasa alrededor de las 12 del día, mil metros más arriba, en dirección a la vía Antiguaca-Tamayo, hay una cámara de vigilancia de una propiedad privada, donde ya no se ve qué pasa. Había un tramo al ritmo que él caminaba, cuatro kilómetros por hora, aproximadamente a las 12 y 20, 12 y 30, él tenía que haber pasado por ese punto donde está la segunda cámara, pero lamentablemente no se ve qué pasa. Entonces es en este tramo de mil metros, alrededor del mediodía, donde él desaparece. No hay ninguna información, ninguna pista que nos dé qué es lo que pasó realmente. Ahora, ingeniero, literalmente la policía, nunca se rinde la policía, en ninguna parte del mundo se rinde la policía, ni aquí, ni en Japón, ni en Londres, en ninguna parte se rinde la policía. Bueno, en este caso lo han dejado de lado, completamente de lado, o sea, no tenemos ningún comunicado hacia nosotros, nos han dicho que en próximos días se van a contactar con nosotros para indicarnos los avances. Pero es posible que tengan información, pues. Le hemos pedido información, incluso en los primeros días que desapareció mi padre, les pedíamos que nos ayuden con los videos de vigilancia para nosotros revisarlos. Conocemos que hay más casos de personas desaparecidas y que el personal de ellos es muy poco, pero nosotros teníamos toda la predisposición para ayudar en el caso. Usted sabe, revisar una cámara de vigilancia que tiene una grabación de 24 horas, no lo hace una persona, pues, en 24 horas, sino le toma al menos a una velocidad de reproducción de dos veces o tres veces, al menos unas cuatro o seis horas. Sí, es un trabajo pesado de ir revisando cámaras, todo, pero no, muy reservados en entregarnos información. Igual el registro de llamadas telefónicas demoró casi un mes obtenerlo, tampoco hemos tenido acceso a eso. Bueno, pero lo importante es que ellos procesen la información, ¿no? A veces, de repente, no es tan importante que nos entreguen, sino que la procesen, que evalúen la información que ellos tienen y avancen en la investigación. ¿Es lo correcto o no? Sí, efectivamente, claro, hay que mantener la información reservada, pero hasta el momento no tenemos ningún informe que ellos nos indiquen. Esta es la teoría que estamos manejando. Por ejemplo, nos decían en un inicio, es una desaparición voluntaria, pero no tenemos ninguna información que ratifique eso. Es que a la policía no le importa si es voluntaria, si es es forzada, lo que tiene que dar con el resultado de la investigación y se acabó. Yo estoy seguro que eso está ocurriendo. Quizás están procesando todavía, están asimilando todo lo que han investigado. Ahora, hay un asunto más aquí, 90 días de desaparición, que le decía, ¿no quiere decir que la policía ha dicho, señor, sé que nosotros ya archivamos el caso? No, no, no. No debe ser así tampoco. Esperemos que no sea así. Nosotros, como le digo, estamos en la búsqueda incansablemente y estamos dispuestos a recibir cualquier información de cualquier fuente que venga para tratar de validarla y dar con el paradero. Es decir, hasta ahora la más mínima, el más mínimo vestigio se ha encontrado de lo que pudo haber sido esta, de lo que es esta desaparición. No hay información, como le comento, doctor, en la última información verídica que tenemos son las dos cámaras de vigilancia, que en la una que se capta que pasa al mediodía y en la siguiente en la que ya no se ve que pasa. Esa es la última información verídica que disponemos. Bueno, se difunde a nivel nacional esta información, esta desaparición del querido licenciado y estamos convencidos de que en algún momento se recibirá alguna noticia. A lo final, pues, en el caso de ustedes, puede ser dolorosa, puede ser feliz, puede ser que aparezca incluso, porque no es que nadie está diciendo ya falleció, ya murió. No, está desaparecido. Esa es la verdad. Mientras no se encuentre nada, siempre seguirá nada que lleve a sospechar otra cosa, siempre se dirá que es un desaparecido. Aquí la ciudadanía ya no juega ningún papel. Bueno, en todos estos días hemos recibido información de muchas personas, mucha gente que conoce a mi padre, ¿no? Y muchas personas han dado pistas, que lo han visto en algún lugar o se han tratado de contactar con él. Y lo que tratamos es de toda esta información que recibimos, tratamos de validarla. Y por eso creemos que cualquier persona que tenga alguna información o que lo haya visto o que se haya contactado con él, por favor nos haga saber. Pues, ingeniero, lamentamos y le hemos hecho seguimiento al caso cada vez que podemos. Lo recordamos aquí con tanto dolor, ¿no? Porque fue un amigo, el licenciado, es un amigo, el licenciado Max González, Máximo González. Y esperamos que algún rato, algún rato se tenga alguna información. Y le ruego, por favor, de la manera más comedida y solidaria también nos la comparta, la información inmediata cualquiera que sea para que la ciudadanía, nosotros no cesaremos también en informar, para que la ciudadanía mantenga viva esta posibilidad de búsqueda y acompañe también a la policía. Yo le garantizo que la policía no se va a rendir, es que no se puede rendir. Pero profesionalmente, institucionalmente, por su propia vocación, no lo hacen, no lo hacen, no se van a rendir, es imposible. Puede que hagan de repente un paréntesis, hay un puente, un alto a la investigación, pero será momentánea. Van a seguirlo haciendo, es que está en entredicho su formación, es que ese es el tema, está en entredicho su formación. Ellos tienen un profesionalismo elevado en esta materia de investigación, de desaparición, y nos van a ayudar algún rato con esa información. Por eso yo, de mi parte, confío en eso. Querido ingeniero, mi solidaridad, nos despedimos, pues y lo dejo para... Listo, muchas gracias, doctor. Agradecerle nuevamente el espacio. Igualmente, olvide agradecer a todas las personas que nos ayudaron en este periodo de búsqueda, todos los amigos, familiares, compañeros de trabajo, y a ustedes por la difusión a través de este medio. Muchas gracias, doctor. Gracias, ingeniero.